¿Cómo viste el partido de hoy? Oye, ¿qué esperas de esta liga? Pues, lo principal, esperamos llegar muy lejos y que haya demasiados apoyos para que siga viendo esta liga todavía. ¿Tuvieron dificultades para llegar a Guadalajara a poder este partido? Por mi parte, no porque traigo a mi patrocinador que es el Arqui Armando Medina, el que me está apoyando y vino a traerme hasta acá. ¿Unas palabras para la afición de guerreros hasta acá? Pues, ¿qué más queríamos nosotros? Sacar el triunfo, no se pudo, pero nos vamos a seguir preparando para obtener las victorias más adelante. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes.